A diferencia de Mateo y Marco, Lucas comienza su narrativa de la historia del Evangelio con la concepción y el nacimiento de Juan el Bautista. Al principio del libro encontramos la historia de sus padres, Zacarías y Elizabeth. Elizabeth era estéril y por eso los dos no tenían hijos. Zacarías era un sacerdote y servía en el templo. Él era respetado como un gran hombre de Dios. Su función exigía que él fuera un ejemplo religioso para la sociedad. Sin embargo, algo interesante sucedió en la vida de este hombre. Como había muchos sacerdotes que oficiaban en el templo, había un tipo de sorteo para elegir quién sería responsable de entrar en el templo. El día en que Zacarías fue seleccionado, mientras él quemaba incienso, un ángel se le apareció y le dijo que su mujer tendría un hijo. Pero Zacarías dudó que el milagro podría suceder con ellos, pues ambos ya eran viejos. Saben, me llama la atención cuando veo un sacerdote dentro del templo, ofreciendo sacrificios, conversando personalmente con un ángel sobre un milagro que ya había sido registrado en la Biblia. Pero aún así demuestra falta de fe en el Dios que él adoraba. Yo personalmente esperaba que Zacarías, como un hombre que se decía representante de Dios, mostrase tener fe en milagro. Pero no es así. Lo que encontramos en esta historia es un sacerdote incrédulo, un representante de Dios que duda del poder de Dios. Por su falta de fe, el ángel anuncia un castigo que vendría sobre él. En Lucas capítulo 1, a partir del versículo 18, leemos, Dijo Zacarías al ángel, ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo, Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Saben, me pregunto cómo muchas veces podemos estar hablando de Dios, adorando a Dios, pero sin tener fe que realmente Dios puede operar milagros en nuestra vida. Tal comportamiento retrata un cristianismo incrédulo, una religión incrédula y una fe solo nominal, que no cree en lo que profesa. Que podamos aprender con Zacarías a creer de hecho, que el Dios de la Biblia todavía puede operar milagros en el presente. ¡Gracias!